Nivel 10, papá Nivel 10 Ya mero Welcome to the China Esto lo hizo mucho rey Asi jalan Que video se esta subiendo hoy Pues los que estamos grabando Los estoy subiendo también Pues para que te hagas famoso Pepo Saluda Pepo a tus Seguidores ¿A qué le bajas? Hecho a todo si quieres te lo cambio, de mientras le falta todavía si quieres puedes poner más si, 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 quizás creo que si a la mejor wey ya has estado jugando con motos y subiendo esos balzados yo les dije aunque no siempre ves que no dijiste de que no había bronca pepo yo te dije dijiste dale que tiene pepo la gente no te conoce de verga ya te lo sabes wey cual es esta? no se lo sabe nada que cual es? cual es pepo? el conducto de transposicion central esta allí que es pepo? que es pepo? que es pepo? que es pepo? tal que es pepo? No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se fueron Tienes que dejarlos aquí Pero no se fueron Se fueron dos No ninguno Dice Cero han huido Si los alcance a matar Si los mate Ya vienen los cruceros De batalla Son los buenos Se investigaron mucho más rápido Una oleada de transportadores Está en camino Con uso de transposición activo Está tratando de escapar Tenemos que interceptarlo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero son todos Bueno ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Muy bien hecho ¡Aaah! 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 Parece que nuestra base está por recibir visitas No son de las más amigas Oye Pepo Oye Pepo ¿Qué vas a hacer? Ahí voy Ahí voy A la izquierda A la izquierda Es la que nos falta nada más Y la izquierda Se nos van a pelar Se nos pelaron ¿A poco ya se acabó tan rápido? Apenas había sacado los cruceros Los tengo que sacar más rápido ¿Alguien se les puso la página web?